10 segundos 5 segundos y fuera Hay que localizar y desactivar una bomba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás llorando? ¿Estás chico? Queda un enemigo Equipo atacante eliminado, misión completada Atención, el enemigo encontró una bomba Equipo atacante eliminado, misión completada Equipo atacante eliminado, misión completada Si se queda en esta zona, lo detectará el enemigo Los atacantes colocan un seda junto a una bomba. Destruyanlo. Seda ha desigualizado. Protejan a todos los enemigos. Un agente aliado en pie. Los atacantes localizaron una bomba. Misión fracasada. Defensores eliminados. Esto ya está. Esto ya está. Queda el último atacante. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Solo queda un aliado Los aliados murieron en el combate Los aliados murieron en el combate Solo queda un agente de los defensores Misión fracasada, defensores eliminados Los aliados murieron en el combate